Hemos venido a ver a Gingo Vindel, papá, el hombre que no anda con cuadros, compa, el hombre que dice las cosas como son, un hombre muy inteligente. Gingo Vindel, ¿dónde nace Gingo Vindel? ¿Dónde nace? Sonadera, Colombia, Albi. ¿En qué año nace Gingo Vindel? 72. 72. Bueno, aldea de Lanza, aquí por Planes. Ajá. Bueno, es mi lugar favorito, Yalbi, Honduras. Sonadera es una zona productiva de naranja, de cultura, verdad. Ganado, se cultiva bastante el maíz, una zona de nadera, Yalbi, saludos para mi pueblo, Sonadera. ¿Sonadera? Sonadera, Colombia, Honduras. Amo a Sonadera, Honduras, sea la parte en el mundo más escondido, amo a Sonadera porque hay una silla en Lanza. Una zona boscosa, llena de árboles, de agua, de quebrada, verdad. Y, pues yo no sé, la gente que se cría en la ciudad, como San Pedro Sula, dice, yo voy de Tegucigalpa, y tal vez es de un arrabal, de por ahí, Yalbi. Entonces uno tiene que amar su... O sea, que en pocas palabras, les da pena decir de qué barrio son, de una aldeita. Yo no me avergüenzo, yo soy de Zamora, y me agrada Zamora, mi otro rollo. Saludos para una amiga de Zamora, está, ha pedido a Del Cid. ¿Del Cid? Sandra, por eso. ¿Sandra? No sé quién. De la Consomo, que tiene una hija que se llama Janet, que es enfermera. Ah, ya, ya. Saludos para Janet. ¿Para la mamá de Janet? Para la mamá de Janet, mi amiga personal. Bueno, todos los cinco años, seis, que no perdimos comunicación. Ok. ¿Yingo, de qué origen es Jingo? ¿De dónde viene el origen de Jingo? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Y cómo fue la infancia de Jingo? Los creamos en el coco. Margin izquierda. Margin izquierda aquí por Irineo. Porque mi papá se separó con mi mamá. Él está en Estados Unidos. Pero fíjese que perdimos comunicación, votó los números. ¿Se olvidó de Jingo? El papá de Jingo se olvidó de Jingo. Tengo otro hermano, Enrique, 12 años, que no hay comunicación. ¿En tenis están ellos? En tenis. Saludos para Glenis. Lucy vive en Saiba, como 26 años tiene mi mamá, la última. Eber Enrique, no, Jingo se olvidó. ¿Se olvidaron de Jingo? No existo por ello mental ni espiritual también, verdad. Mental y espiritual, lo mismo. ¿Nada de Jingo? No, este, se separó mi mamá. Mi mamá tuvo 12 hijos. Todos estamos vivos. ¿12 hijos? ¿12. ¿El equipo completo de fútbol? ¿Y uno de repuesto? Y uno de repuesto. 12, 11. No, uno que murió. Sí, 12. Mi papá tiene cuatro. Con Joe, Eber, Glenis y Lucy. Están en Estados Unidos, pero tienen casa propia en Saiba. Dejaron unas propiedades, ya el bien lloro, en el negrito lloro, de Morazán. ¿Conozco, sí conozco? Bueno, el redondel de ganaderos es de mi abuelo. Vendió por 22 mil. Era dueño de dos manzanas de propiedad en el centro. La última mujer que tuvo, que pegó hijos, él murió 84 años. ¿Fue muy mujeriego? Se llamaba Don Gavino Maldonado, ya murió, hace como 20 años. O sea, que el que es mujeriego nunca tiene nada en la vida. Todos eran mujeres. Y la vida se acaba, los años pasan y nada. Los años pasan, Yelvi. Hay una propiedad que yo conozco porque no es una montaña. Se llama Cerro Pelón, del negrito lloro. Son 60 manzanas de propiedad. Nada más que son cumbres, Valle Elvi. O sea, no es una parte plana, sino que son serranías. Hay bastante pino. Entran camiones a comprar madera, pero parece que hay que sacar permiso de fuera. ¿Por qué la familia cuando en Estados Unidos hay padres se olvidan de sus hijos y madres se olvidan de sus hijos? ¿Les cambia la mentalidad en Estados Unidos? ¿O pasan muy ocupados, muy estresados, trabajan mucho, que se olvidan de su familia? Algunos solo llegan y se casan con otra mujer, viceversa la mujer. Pienso yo, Yelvi, que la cultura de allá, el nivel de vida es mejor. Por muchas ocasiones pienso que el clima es mejor, la economía, la ropa, el lujo, todo. Pienso yo, ¿verdad? Pero eso no cambia las personas, Yelvi, sí. El hecho de que alguien se va por allá tiene que tener primordialmente su familia, ¿verdad? Porque la sangre, es la sangre y el viento, yo pienso que a veces puede ser el trabajo. ¿Hasta qué nivel de estudio llegó Gingos? ¿Sacó colegio, escuela? Primaria. Primaria, sexto grado. Pero fíjense que en la escuela, saludos para mis amigos que me conocen, Sonagera, Colón, los que están en Estados Unidos, de los campos de Guanacaste, los balaneros. Saludos para ellos, para las personas que están en la Colonia Standard, en Sonagera, la 25 y la morazán. Toda esa gente nos queremos. Y fui a Yelvi, que saqué mi primaria, pero era bien intelectual. Y dijo el profesor, vamos a exámenes de ciencias naturales. Teníamos como 49 alumnos, revueltos con quinto y sexto. Y a la hora de llegada, todo el mundo preparado. No, usted dijo estudios sociales, él es de la curva de isleta. No, pues yo sí levanté la mano y yo escuché, le digo, yo vengo preparado. Fíjame, saqué 96 en el examen. Me invitó a almuerzo y fresco personal. ¿Por las buenas notas? Por la hora del examen y los otros afuera. Normal, entonces saqué mi primaria en Sonagera y el vi fui talentoso en el fútbol. Pero no conté con el apoyo de mi familia. Mi mamá, ella era una señora bien rígida. Fíjense que así yo llegaba a las 8 de la noche, mi padrastro Aguilera cerraba la puerta. Oiga, de un niño de 11, 12 años, ya él vi que va a saber. El venado Aguilera ya murió de aquí, de Guapinol. Manuel Aguilera es una familia. Bueno, a veces tienen las visitas, no sé. Tienen su carácter ahí. Y ya él vi que a las 8 de la noche cerraba la puerta. Estaba viendo dormir allí, en una mesa. Y ahí ponía un saco normal y me acostaba. ¿Un niño de 11 años? De 11, 12 años, sí. Apenas yo pasaba, a las 8 de la noche que iba a jugar, cerraba la puerta como castigo. Dormía como un abandono abajo de una mesa. ¿Difícil su infancia? Y a las 2 de la mañana me levantaba a moler. 40 copas de maíz, unos molinos de manos que los jodian. ¿Por qué los jodian? Aquí tengo una señal, mira a ver. Me caí un balde de Isleta, Guanacaste, de Isleta, en el lomo. Con un tambú de aluminio me resbalé y me rompí. Y toda esa infancia, Yelvi, saqué mi primaria, talentoso. Pero, ya al final de 14, 15, 15 años, cada que campeón a una era, en fútbol, dos goles, una renovación. Yo quería el apoyo de ellos, pero no lo encontré. Tenía una cajita de fósforo, un poquito de hierba. En vez de decir, hijo, esto no te conviene, déjalo. Me corrieron de la casa. Oiga, un mensaje para las personas. ¿A los padres? Para los padres de familia que sus niños, adolescentes de 10, 20 años. Pues yo tengo la edad madura. Un consejo, Yelvi, que si encuentran algo de droga, no ser ásperos, ni groseros, ni malos. Entonces, no, me corrieron de la casa, un abandono, me tiré al mundo, de usted sabe. De la perdición. De la perdición, correcto. En vez de superar un estudio o prepararme para el futuro, no lo encontré. Yelvi a los años, caí al batallón, decimoquinto. Y yo, Alonso Ramos Palma, ¿cierto, que murió? Creo que sí. El hermano del doctor Naim, que le pongo hoy, me contaron. El hermano del doctor Naim y el comisionado Palma, de Tegucía, me contaron que había muerto el teniente Ramos Palma, que era mi instructor. Tenía una madrana en Trujillo. Me expulsaron los 10 meses, Yelvi. Me fui mal en el ejército. Pero sí, fui que aprendí, me fui para Ceiba. Mi papá, tuvimos una discusión, solo cae el preso de Trujillo. ¿Por qué cae el preso de Trujillo, Jim? Por un problema de mi mamá. ¿Pero qué? ¿Pero no hubo, no hubo, no fue ni por robo? No, un problema aquí con mi mamá, llegando con mi hermano. Fue un caí cuatro meses, 95. ¿Por cuántos años hacen? 95 al 2022. O sea que cayó presos más que todo por un escaragamiento de su mamá. De mi mamá y caí, a los, de ahí caí, salí, ¿verdad? Y como había sido entrenado en el ejército, estaba preparado para la defensa de personas y todo eso. Pero fui a Yelvi que no pierde la fuerza, los años. Incluso de ahí caí seis meses, Yelvi. De ahí por una marihuana que me vendió un vato aquí, siete meses, Yelvi. De ahí, solo vine de seis, caí dos años. De ahí la última vez siete años, Yelvi, por todo once años y medio. O sea que, ¿tres veces ha estado preso Yelvi? Varias veces. Unos cinco, seis veces. Pero lo que le quiero decir es que en la cárcel aprendí a abordar las cosas bonitas. ¿Los trabajos manuales? De alfombra, hago alfombra, Yelvi. Solo tengo que comprar el material de plástico, de agujito, una aguja de crochet y lana. Y usted me dice, Yelvi, hace más a casa, o a que a Torre, y yo la hago. Es un talento que, como si cuesta, Yelvi, una alfombra de metro cuadrado, le cuesta cinco mil. Porque lleva, por ejemplo, la que hice, 130 huellas, vale 10 lempiras cada huellas, son 1.300 de gasto, más el plástico, más la aguja de crochet, más los otros materiales de colores, 2.000 pongámosle, más la mano de obra de Yelvi, que me lleva 25 días o un mes, 5.000 o 6.000, le puede costar una alfombra, lujo. Y lo aprendí, lo bordado, eso. Y pues la gente no aprende, Yelvi. Yo les quiero enseñar y la gente en la calle no. Pero lo aprendí. Y es una manera de vivir, Yelvi, legal. No van derrando a la gente. Aquel día me hice 1.000 lempiras, un hotel de Europa, mi sobrina me encargó 6, el presidente y una amiga de Estados Unidos, a 70, 700, 1.000 lempiras en dos días, Yelvi. Una mañana, ya en la tarde estaba limpio. O sea, genera dinero, Yelvi. Pero he caído un bajo de pobreza. ¿Un bache? Un bache de pobreza, pero en sí me limito a que he estado con dolor de cabeza y calentura. Y me voy a tomar unas pastillas, Yelvi, porque he estado así bien. Bueno, le pido a Dios que me dé fuerza. Pero aprendiendo de la historia, Yelvi, cuando estaba muchacho quería ser médico. ¿Usted quería ser médico, Gingo? Alucinaba esa... esa... ¿cómo le podemos decir? Esa rama de ser médico. Esa profesión. O ser piloto de aviones. O ser piloto de aviones quería ser usted. Cuando estaba niño, yo era mi ilusión. Que yo miraba, porque en la pobreza que vivimos nosotros... Yo me calcé a los ocho años. Unos zapatos marca Capri. Sí, Capri, sí. Ahora que me los manden de Estados Unidos, unos Capri, los ocho, diez años me calcé. Yo era camino a Bachuña, yo. Sí. Pero no era sonámbulo tampoco. Sí. Bueno, contando la terrible historia de Gingo. Gingo nos ha contado una parte de su pasado. Gracias a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Muchas gracias. No es fácil. También, Gingo, hay muchas historias que contar, pero hasta aquí vamos a dar. Vea la segunda parte a través de el canal Tocueños Solidarios. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Feliz día. Feliz tarde. Feliz noche. Feliz... Saludos para las personas que... Feliz donde sea que se encuentren las personas que nos están mirando, Gingo. Las personas que platican conmigo, Gingo. Gingo, usted es bien talentoso. Gracias. Porque, fíjate, Gingo, vi que nosotros tenemos que ser prudentes en la forma de hablar. Pero mucha gente a veces quiere la fuerza, la impotencia, la ignorancia, pienso yo. Nos vamos. Saludos.